¡Suscríbete al canal! El nuevo vídeo de comentarios estúpidos que dije, venga voy a ponerme a hacer otro de esos vídeos que lleva un huevo de trabajo hacer, y aquí lo tenéis. Esto es una denigrancia en forma de vídeo. Y como es costumbre, antes de empezar, debo mencionar una nueva temática de comentarios que producen que mi estabilidad mental se atrofie a cada minuto que pasa. Ocurre en este miserable vídeo, donde digo cierta cosa que hizo que a un montón de sujetos les saltaran todas las alarmas. Luz fuego destrucción es el mejor opening, 5 minutos después la nostalgia es mala y no ayuda a evaluar, pues si que tienes razón. Pero ese punto no contradice al primero, porque objetivamente el opening castellano no es el mejor ni de cerca, no digo que estés mal, solo que siento que son opiniones que se contradicen. Odias la nostalgia pero pones que el mejor opening es el castellano WTF, la nostalgia es mala. Alsos el Dione Love de España es el mejor de todos. El opening de Dragon Ball Z castellano es bueno para Dragon Ball pero pésimo para Dragon Ball Z. Solo lo elegiste en base a tu nostalgia. Poner luz fuego destrucción con el mejor opening es de nostalfan, objetivamente el opening del latino es mejor y tiene una mayor fuerza en la voz, deja tu nostalgia a un lado. La nostalgia es mala, el mejor opening es el luz fuego destrucción, seamos honestos encuentro tierno alguien defendiendo el luz fuego etc. Y luego me diga la nostalgia es mala no se me hace click. Seldion, odio a la gente que dice, que el mejor doblaje es con el que creciste, vaya tontería. Seldion otra vez, la mejor versión del opening de Z es luz fuego y destrucción porque si. Por cada día que pasa, el apocalipsis deja de ser un miedo y se torna una esperanza. Veo todo esto y es que ya estoy desanimado antes de empezar el vídeo. Lo veía venir pero quería creer que esto no pasaría. En el vídeo digo que para mí el opening de luz fuego destrucción es la mejor versión del opening de Z. Es el que más me gusta y es mi favorito. Y dicho esto, salieron a la luz todos los pendejos guerreros del opening latino incapaces de asimilar que a alguien le guste más otra versión del opening. Porque para ellos la única versión buena es la suya. Pero a lo que voy, digo que mi versión favorita es la de luz fuego destrucción. Y más adelante comento la nostalgia es mala. Y ante esta combinación ya tenemos a todos los cerebro de Guisante levantándose en pie de guerra y exclamando al mundo. Mírenlo, mírenlo que hipócrita. Lo que pasa es que todos estos boludos quedan así cuando se enteran de que si fuera por nostalgia yo habría dicho que el mejor es el opening en catalán. Ya que fue con el que crecí. Así que, ¿ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? Yo doy por hecho que todos estos no son de España y como yo sí lo soy, ya dan por hecho que prefiero el castellano porque crecí con él. Porque se creerán que en España todo el mundo ve ese doblaje. Pero da igual, para ellos todo esto es pensar demasiado. Básicamente se están inventando el doblaje por el cual tengo nostalgia. Como no les entra en la cabeza que me guste el luz fuego destrucción, pues se inventan que tengo nostalgia al castellano. Por sus cojones. Y a partir de eso que se acaban de inventar, pues dicen que soy hipócrita. Es que hay que ser pendejo sideral. Yo digo que mi favorito es el castellano y a todos estos ya se les activa el protocolo funación. Y se ponen hipócrita, hipócrita, miren, código rojo, detectada hipocresía. Vamos a dejar constancia de ello. Es que hay que ser pelotudo nivel, dios, joder. Y ahora, ahora, ya sí podemos empezar. Y ya estoy exhausto. Escuchen la voz de Cell 859. Esto es 100% falso. Eso es un emulador de voz para que sea gruesa. Y ellos lo hicieron, porque aquí en Latinoamérica es un poco más agudo y entendible. Vale, esto es sencillito. Venga, vamos a comparar el Cell del vídeo con el de un capítulo normal. El único error que se cometerá es que la Tierra tendrá que ser destruida por completo, pero de todas maneras dentro de 10 años explotará. Dice lo mismo. Pero aparte de que se está quejando realmente de que la voz suena más gruesa o algo así. Un momento, no me digas que está diciendo que me he puesto yo a retocar con un emulador para que se escuche así. ¿Para qué iba a hacerlo? Si no es eso de lo que hablo del vídeo. No estoy criticando la voz. Si veo Dragon Ball Kai subtitulado no tiene sentido más estaré viendo los diálogos que la animación. A ver, a ver. Yo entiendo que haya gente que prefiere ver algo doblado que subtitulado. Pero eso de que si lees los subtítulos ya no ves lo que pasa en pantalla, porque solo ves las letras, es, es... Vamos a ver, tú cómo ves el anime. Así. Y que en el hueco este solo quepan los subtítulos cuando miras la pantalla. Es que me explota la mente. Todas las personas en el mundo que ven las series o películas subtituladas, ¿qué sienten cuando ven a alguien decir esto? Es que debe ser alguien que casi no sabe leer, que tiene que centrar absolutamente toda su atención y todo su empeño en leer los subtítulos y en consecuencia no se entera de lo que pasa en pantalla. El canon para toda la serie de allá en JP les importa un nuevo, no chingan como Akaiya ni Star Wars se cambia cosas solo a cada rato. Eso no es manera de defender canon, Marvel cada puede copiar de cine en Comic Zero no es pro canon, y así Dragon Ball, PP.mon, CDZ, Bnenasa, este es su nueva historia. Ni manga tiene XD, etcétera, etcétera. Ya no jodan, ya como si alguien de veras lo hubiera dicho, al menos se paren entre su canon y el oficial ese no existe y el suyo es su problema. Eh, yo aquí solo veo una sopa de letras de alguien que creo vislumbrar que está enfadado, yo veo toda esta catarsis de palabras casi aleatorias y lo único que entiendo es esto. En el vídeo digo explícitamente que en Kai hay sangre, muestro además capturas que así lo demuestran. Pero nada, tú necesitas preguntar si hay o no hay sangre, déficit de atención nivel jurásico. Madre mía el que viene ahora, agarraos fuerte, que se vienen varios saltos mortales. Vamos a ver cuál es la escena que supone el primer problema. Es que esto no puede ser en serio, no me digas que crees que eso de empezar a contar y decir números medios es algo exclusivo de México. Porque parece que sí, lo cual esto ya empieza mal y triste. Pero es que me parece una paja mental inmensísima decir que hicieron esto por México y por la lucha libre. Y para dejar ver que hay una trampa. ¿Pero qué mierda me estás contando? Siguiente escena. Es mejor que Robin el niño maravilla. ¡Qué bárbaro, Crilly! Es mejor que Robin el niño maravilla. Es mejor que Robin el niño maravilla. Una vez más una broma que solo los mexicanos entienden. Claro, porque solo los mexicanos saben quién es Robin. No sé si el resto de la TAM lo desconozco, pero se suele mencionar a esos personajes porque son muy queridos. No te sorprenda al escuchar en un doblaje que digan incluso abuelita de Batman. Ya que es una broma interna de ese país. Es que esto no puede ser, es que esto es patético. O sea que en castellano mencionan a Superman no una sino dos veces. Y resulta que eso no es un error. O cuando Ten Sean dice eso de qué color es el caballo blanco de Santiago. Pues eso tampoco es un error. Porque es una broma interna del país. En serio, what the fuck. Censuran la escena donde Jackie Chun dice que quiere luchar con Ranfán. ¿En serio era necesario eliminar esto? Porque además esto es canon. Eso sí, dejémoslo como error mejor ya que si digo algo me pueden funar, solo diré que eran otros tiempos XD. Otra broma más que solo lo entienden los latinos. Exacto, solo los latinos. Se dice eso cuando alguien huele muy mal, en ocasiones hasta diciendo que eres fuerte pero de olor. O hueles a Hérculito, broma que no explicaré ya que es muy obvia. Creo esos no son errores sino solo bromas internas del país. Como por ejemplo si escuchamos una broma de Chiquito de la Calzada o una referencia en una película con doblaje de España. Un latino difícilmente lo entenderá. O sea, dicen claramente que tiene la fuerza de Hércules, pero no, que significa en realidad que huele como Hércules. Ahora resultará también que cuando en latino dicen que esa corona perteneció a Alejandro Magno, es porque en México hay una broma que cuando alguien tiene muchas riquezas o es un rey, pues se dice que es un Alejandro Magno. Por lo tanto tampoco es un error. Los demás sí son errores. Hasta luego Lucas. Enhorabuena, has sobrecargado mi cerebro. No tengo ni idea de cómo asumir todo esto que acabo de leer. Dios, esto ha sido muy fuerte. Confieso que me iba poniendo nervioso a medida que iba leyendo. ¡Qué duro! Y ahora viene otro titán. Aunque sí hubo errores como lo de Yajirobe, la mayoría creo que no fueron errores. Prepárense, prepárense. Sino que los diálogos fueron cambiados a propósito con el fin de una pronunciación más estética, como por ejemplo Vegeta se escucha mejor que Vegeta. Vale, entonces yo afirmo que decir Saiyajin es un asco y que es mejor Saiyan, porque se escucha muchísimo mejor y ya está. Con la diferencia de que si tú ves esto y lo pronuncias Vegeta, significa que no sabes leer. Pero que yo no tengo que explicar nada. El mismísimo René García ya ha dicho que lo correcto es llamarlo Vegeta. Es curioso que ustedes sí lo dicen bien, como debería haber sido Vegeta. Nosotros por algún extraño motivo no dejamos el Vegeta, porque la directora yo creo que se espantó un poco con esto de la Jeta. Y entonces dijo, no, pongámosle Vegeta y no sé por qué, pero en realidad debió haberse llamado Vegeta. Ahora qué, ahora me va a venir todo el mundo a decir que René García en realidad no sabe nada y que se equivoca también. O los 53.000 de Freezer, para no dar un número tan brusco a la trama, ya que los poderes de la mayoría rondaban abajo de los 50.000. ¿Tú eres idiota o te parió un teletubi? Santa madre de Dios, mira que ya estoy harto de escuchar la ridícula justificación de que Freezer dice 53.000 porque está en estado de reposo. Cuando 100% que debería decir 530.000. Pero tu justificación es millones de veces peor. ¿Qué mierda es eso de decir 53.000 para que no sea tan brusco? ¿Qué mierda estás diciendo? Eso lo haría todavía más imperdonable. ¿No ves que el puto sentido de la escena es que Freezer diga que tiene un poder de 530.000 y que dicha cifra fuera desproporcionada para que así el público se haga una idea de lo poderosísimo que es Freezer? No, mira, mejor le rebajamos el poder a 53.000 para que así sea un mindundi cualquiera a la altura de Rekum, al que incluso el Capitán Ginyu podría vencer. Así es menos brusco para el espectador. Una mejoría enorme. Sin duda un cambio para mejor, ¿verdad? Madre mía, es que hay que ser fanático. Son ganas de autoconvencerse desesperadamente de que cuando doblaban esto lo tenían todo planeado al milímetro y todo lo que hay no son errores. Son cosas cambiadas conscientemente para, yo que sé, invéntate tú el motivo. No son errores, los diálogos fueron cambiados porque Saiyajin se escucha mejor que Saiyano, aunque en Latinoamérica no signifique nada la palabra y hasta pierda sentido. Yo ya no entiendo nada. ¿Qué es esta estupidez? No sé si no sabes escribir o algo porque lo que estás diciendo es que en latino se inventan los diálogos porque Saiyajin se escucha mejor que Saiyano. What the fuck? Que en lo que sí estoy de acuerdo es en que Saiyajin suena mejor que Saiyano. Pero es que lo dices como si creyeras, porque seguro que lo crees, que cuando doblaban esto se les hubiera pasado mínimamente por la cabeza la palabra Saiyano. Otra vez te crees que ellos en su omnisciencia planearon y estudiaron cada una de las decisiones posibles en todos los diálogos a futuro, por lo que la versión definitiva que encontramos en el doblaje es la versión perfecta full power estudiada durante mucho tiempo y perfeccionada para que sea perfecta y totalmente ausente de errores. Es que hay que ser fanático. Aquí se le da un sentido como decir Bills se escucha mejor que Virus. No, no creo que esto tenga ningún sentido. Bills y Virus suenan igual de normal. No sabes escribir y además vuelves a creer que decidieron sabiamente elegir Bills antes que Virus cuando lo que hicieron en realidad fue simplemente usar el mismo nombre que usaban los fansubs cuando salieron los primeros trailers de la batalla de los dioses. Milk mejor que Shichi. Vete al infierno. ¿Te gustaría que todos los doblajes sean totalmente fieles al manga? Para nada. Yo lo que quiero y lo que queremos todos es que los doblajes se pasen el manga por los huevos. Que cambien todos los nombres, que se inventen la trama y los diálogos y que a las técnicas las llamen cada vez de una forma diferente. Eso es lo que a todos nos gustaría. Quizás me falta gramática pero me surgió una duda. ¿Por qué se dice vegeta? ¿Pero mago se dice así y no majo? ¿Se me entiende? No sé, es algo que me nació. Madre mía, ¿pero tú cuántos años tienes? Porque esto es ortográficas de primaria. En español, las sílabas da, go, gu suenan con el sonido g, como gato, gorra, gusto. En cambio, las sílabas g y g tienen sonido j, como con genio, giro, etc. Para que g y g tengan sonido de g se escribe con una u en medio, quedando wei wei, como en guerrero o guisante. Ahora, la palabra vegeta se escribe con g, por lo que la pronunciación sería vegeta. ¿Cómo es que hay tanta gente que tiene este problema? ¿No les enseñan cómo se pronuncian las letras dependiendo de cómo se usen y esas cosas? Es que hay demasiada gente que está con esta excusa de, ah, entonces, ¿por qué no se dice jato? Es que no sé, me sorprende muchísimo. Chala, luz, gea, fuego, chala, destrucción, traducción magna, perfecta, 10 de 10. Esto debe ser un troleo. Eh, a ver cómo abordo esto. Esto de la traducción perfecta magna, 10 de 10, lo estás diciendo tú, ¿no? Porque yo sé más que de sobra. Bueno, es que cualquier persona del planeta sabe que el opening en castellano se inventa la traducción. Pero bueno, gracias Capitán Obvious por remarcarlo. El visible y evidente problema que tienes es que yo he dicho que ese opening me gusta y es mi favorito. Y tú, en tu mente, entiendes que digo que la traducción es buena. Y ni siquiera he hecho mención a la traducción de la canción. Tú de la nada te has puesto a decir que yo digo que es perfecta. Ahora viene alguien extremadamente inteligente. Un sujeto imposible de engañar y capaz de sortear y esquivar cualquier trampa o estratagema para descubrir la verdad. Lo siento, pero no podrás provocar ningún salseo ni que muchos se ardan. Porque lo dijiste al inicio de tu video como en más de un minuto de que esa era tu intención. Hacerlo así a propósito para provocar molestias en muchos. Por lo que la mayoría no caerá. Si querías ver el mundo arder, como tú dices por tus opiniones, no debiste decirlo y solo lanzarte al tema. Te salió mal la jugada, para otra ocasión no rebeles tus intenciones carita o acala jaja una vez más triunfa la verdad y la justicia. Es que, es que a ver, obvio, obvio que digo eso al principio del video a propósito. Principalmente para que la gente no se lo tome tan en serio y sepan que sería una tontería molestarse por esto, ya que solo son opiniones. Lo que pasa es que tú te crees la fusión de L y Sherlock Holmes pensando que estás como 85 pasos por delante de mí y te pones en plan No he caído en tu trampa de arderme, porque dijiste al inicio del video que esa era tu intención. No podrás provocarme de esa manera. Más suerte la próxima vez, jajaja, soy demasiado listo para ti. Pero pedazo de huevón, ¿no ves que esto que dices es exactamente lo que yo quería hacer? O sea, increíble, si digo que es para que la gente se arda, entonces la gente no se arderá. ¡Guau! Es que, tremenda deducción. Nadie podría llegar a esa conclusión. ¡Un aplauso! ¡Todo el mundo! Mira que hay cosas de las que quejarse en este video. Pero jamás hubiera imaginado que una de ellas fuese esta. El mejor doblaje puede ser el que tú quieras. Incluso el Tagalog. Tagalog, que mala está siendo la educación en España cuando los españoles olvidamos cómo se pronuncia el actual idioma de Filipinas 400 años siendo español ese archipiélago. Y a día de hoy parece que no recordamos ni cómo se pronuncia su actual idioma. ¡Tagalo! ¿Qué? Bueno, a mí no me cuentes historias. Yo lo único que sé es que este doblaje se llama así. Y lo descubrí hace poco por pura casualidad. Y me estás diciendo que este idioma se supone que yo lo tendría que conocer. Y además saber cómo se pronuncia. ¿Qué voy a saber yo? Lo que hablan en Filipinas. Si ni siquiera había oído hablar jamás de este idioma. Ya eligiendo el opening del español con esa letra totalmente inventada y la canción sin rimar nunca te metiste tu criterio de fidelidad de las traducciones directamente en el recto o coserio. Ay, es que hay que darlo todo masticadito. Es que me tiene cansado esta gente ya. A ver, ¿por qué digo que Luz, Fuego o Destrucción es el que más me gusta? Pues muy simple. Porque la voz de la canción me gusta mucho. Porque creo que le pone una gran pasión y entonación. Y porque tiene un efecto coro que creo que le queda increíble. Ya está. Y me gusta mucho la letra. Creo que queda bastante épico eso de Luz, Fuego o Destrucción. Independientemente de que no se parezca en nada a lo que dice la canción original. Que sé perfectamente que no es lo que dice la canción original. ¿Eh, vale, pedazo de Sherlock Holmes? No, pero Goku tiene la voz de Vegeta. ¿Qué ridículo es lo lógico? Sería que tuviera la voz de Goku, no la de Vegeta. ¿Quién es fanboy? El doblaje en castellano sigue siendo mitiquísimo. ¿Me dan igual los errores? Bueno, esto lo puedo llegar a entender. Me parece bastante bien. Pero a partir de aquí, la cosa se sale de madre. Lo sigo eligiendo una y mil veces. Viva la onda vital, pura infancia. Sin ese doblaje no hubiese sido lo mismo. Ojalá lo siguiesen diciendo en DB Super en vez de ceder. Porque hay errores que dan como resultado aciertos o descubrimientos. Vale, esto ya es ser un fanboy. Y además hace que me den espasmos. Porque después de todas estas cosas de las que he sido testigo, que me digan que los errores provocan aciertos o descubrimientos, yo la verdad me muero. Me muero. Y es que encima dices que ojalá en Super hubieran continuado con las cagadas. Te fumaste cuatro porros ahí. O el siguiente me encanta. ¿Sabéis el típico comentario que dice, si tanto te molestan los comentarios estúpidos, entonces ¿por qué haces vídeos respondiéndolos? Solo ignóralos y ya no les des protagonismo. Bien, pues vamos a ver la digievolución de ese concepto. No me importa si es sarcasmo, pero darle atención a tus comentarios estúpidos hace ver tu dependencia por saber qué es lo que piensan o opinan los demás. Deja vivir hombre, no eres un mesías para corregir personas que nunca van a querer entender. Dependencia. Encima dice que tengo dependencia cuando son los vídeos que más huevera me da hacer por el trabajo que lleva a hacerlos. Aparte, es que lo hago principalmente porque el público lo demanda. Pero menos mal que como es usual, hay un héroe que responde a esto de la mejor forma posible. Da, a decir verdad, estos vídeos son más por demanda que por dependencia. Seldion tiene ya casi 300 vídeos subidos al canal, de los cuales solo 10 tratan de sobre comentarios estúpidos y con una separación de su vida de al menos un mes entre vídeo y vídeo, considero yo que si Seldion dependiera de este tipo de vídeo, esta sección ocuparía más espacio en el canal. Por no mencionar que la mayoría de los comentarios estúpidos son acerca de cosas que en teoría deberían estar claras pero que aún así hay gente que habla sin saber y que parecieran que tienen problemas de atención. Por último, los nombres y fotos de los usuarios están censurados lo cual indica que la intención no es bardear o exponer a personas, sino simplemente recopilar los comentarios más chorra que llegan, algo que también es solicitado por los subs. Gracias, muchas gracias por amortiguar mi frustración. Eso nos pasa por confiar en una editorial europea. Al idioma se le dice portugués, pero la editorial es brasileña, ya intentando sacar la basura fuera xD. Bueno, la verdad es que sí. Si prestas atención a los diálogos de Dragon Ball Super, Goku le dice a Kale y Kaulifla que el Super Saiyan God no es más fuerte que el Super Saiyan 3, sino es que es mucho más rápido y consume menos energía, lo cual te lleva a suponer que obtiene el mismo poder o es más débil. Enhorabuena, creo que eres el único loco del planeta capaz de sugerir que el Super Saiyan 3 es más fuerte que el Super Saiyan Dios. Te lo aseguro, en ningún momento se ha dicho semejante barbaridad. Es que mira que eres pelotudo, pelotudo, porque si de verdad prestaras atención a los diálogos de Super, verás que se están refiriendo al Super Saiyan Blue, no al Super Saiyan 3. Aparte, ¿cómo demonios el Super Saiyan 3 va a ser más fuerte que el dios? ¿No viste la batalla de los dioses? ¿No viste que el Super Saiyan 3 era inútil contra Bills, pero que con el Super Saiyan Dios sí podía luchar con él? Es que Dios mío, y encima dices que si presto atención yo... Se dice Saiyajin, no Saiyan. Escribes como el orto, pero como un orto fosforescente. Saiyajin, es que... es que me va a dar cáncer de ojo. No, Saiyan está mal. Claro, Saiyajin está mejor, ¿verdad? Tío, si tú los juegos los juegas para darte cuenta de todos y cada uno de los fallos, te saltas la parte más importante del juego que es disfrutarlo. He disfrutado el juego. Digo varias veces en el vídeo que he disfrutado el juego muchísimo. Siguiente. Pero cada uno tiene su opinión. A ti no te ha gustado el cambio, pero a otros sí nos ha gustado el cambio. Cierto, cada uno tiene su opinión. Pero la opinión mayoritaria es que la traducción actual es una bazofia enorme, llena de fallos y empeorando cosas que antaño estaban bien. Pero bueno, luego este usuario volvió a hacer un segundo comentario, el cual es el siguiente. Mentira, mentira, podrida, intolerante de Dragon Ball. Y encima dice mentira, mentira, como si las cosas que muestro no fueran verdad, cuando son fotos hechas directamente a los tomos. Jajaj, le dicen Shunkanido a la teletransportación. Jesús no murió para salvarnos. Murió para salvarse. Y ahora ha llegado el momento del comentario final. Como es usual, siempre intento que el último comentario sea realmente especial para mí. Y encontré uno que sin duda está a la altura. Hace un tiempo hice un post en la comunidad anunciando que voy a estar en algunos eventos otakus, ya que últimamente estoy yendo a muchos, como la Japan Weekend, la Otaku Party, el Chegoo y tal. Pues hubo alguien que me dejó un comentario simplemente maravilloso. Cuando lo leí, no pude evitar estar riéndome el resto del día. Es buenísimo. No es muy largo, pero por favor, pónganse cómodos. ¿Y tú quién eres para ir a un salón del manga a hablar de Dragon Ball si no tienes ni idea de anime y apenas sabes de Dragon Ball invitan a cualquiera por lo que veo ahí? Es que es maravilloso. Es como música para mis oídos. Que no tengo idea de anime. Claro, he visto más de 200 animes ya, pero no tengo ni idea de anime. Pero lo que no entiendo es... ¿Por qué dice que no sé nada de anime? ¿Acaso alguna vez he demostrado que sé muy poco? Sí, casi nunca he hablado de otros animes. Así que, ¿de dónde se saca esa información? Y además, apenas sé de Dragon Ball. ¿En serio? A ver, yo creo... Yo creo que sé bastante de Dragon Ball. Y en estos vídeos de preguntas que he hecho, pienso que son bastante prueba de ello. Pero por algún motivo, el caballero dice que no sé nada de Dragon Ball o anime en general. No sé de dónde se saca esas conclusiones, pero las dice convencido y con toda la indignación. Ja ja ja, ¿pero qué decís? Seldion sabe muchísimo de Dragon Ball, ya lo demostró cuando competía con Shenron. Además tiene un canal entero dedicado a Dragon Ball, y no hace falta que se conozca todos los animes y mangas para poder ir. Me imagino que es una broma lo tuyo. Yo sé más y no voy por ahí. ¿Más de qué? ¿Más de anime o de Dragon Ball? O de las dos cosas. ¿Y qué quieres decir con que no vas por ahí? ¿Que sabes más de Dragon Ball y anime y no vas por ahí presumiendo? Cosa que creo que no hago. ¿O que sabes más pero no vas a esos eventos? Porque en ambos casos veo esta frase al borde del sinsentido. ¿Y qué es de por qué no eres youtuber a lo mejor? Yo a esos eventos no voy. He estado en Japón que es superior a cualquier festival manga que vayas en tu vida. ¡Wow! ¿Es que veis por qué me gusta tanto este comentario? Es que este tío es el puto amo. Sabe más que nadie y merece ir a esos sitios más que nadie. No tengo nada en contra del youtuber solo me da curiosidad porque no lo veo como alguien importante o tocho para hacer un evento y dar una charla. Si me dices que son los actores de doblaje de España lo entiendo, pero es otro fan que va a decir cosas de Dragon Ball que todos sabemos. Igualmente no tengo nada en contra de él, espero que le vaya bien y lo pete en todo lo que haga, es mi opinión. O que igual no son eventos tan grandes por eso ellos pueden ir obviamente ya que si hablamos de la Comic Con por ejemplo no van ni de coña. Obvio, obvio. La magnitud del evento no me importa. Joder, es que nada le parece bien. El caso es que va gente a hablar de Dragon Ball para decir cosas que yo ya sé como fan. Vale crack, a ver cómo te digo esto. Esos eventos no los hacen exclusivamente para ti, no los organizan teniéndote en cuenta únicamente a ti como asistente. Además no pueden leerte la mente para hacer un escaneo de todos tus conocimientos de Dragon Ball para buscar específicamente datos que no sepas y así poder contártelos cuando asistas al evento. ¿Entiendes? Eso es imposible. No pueden dar información privilegiada nunca antes dicha exclusiva para ti. ¿Acaso crees que en esos eventos solo merece la pena ir si van a decir cosas que no sepas? Porque te informo que en los últimos eventos que he ido me he encontrado gente que no sabían quién es Freezer, me he encontrado gente que decían que Bardock es el hermano de Goku, gente que dice que GT fue hecha por americanos, que Goku se convirtió en Super Saiyan por primera vez luchando contra Boo, e incluso he visto a gente con tatuajes de Dragon Ball que no sabían quién era Tao Pai Pai. Así que no veo descabellado que en esos eventos nos inviten a Shenron, Monaka y a mí para hablar de Dragon Ball, ya que somos medianamente conocidos en el tema. Porque te recuerdo que esos eventos no los organizan para ti y que te hagan sentir como un semidios al que no merecen ni mirar. No van a preparar charlas, concursos, tiendas y demás cosas con la intención de contentar tu ego cósmico y que les des tu aprobado. Es que parece mentira. Así que disculpa si me río durante 3 semanas cuando dices que voy por ahí a decir cosas que todo el mundo sabe, cuando lo usual es encontrar gente que ve este personaje y dicen que es el General Red. Además de eso se hasta más de anime que ellos. Y volvemos a eso. Mira, no sé Shenron y Monaka, pero ¿qué te hace pensar? Que sabes más de anime que yo. Nunca he demostrado cuánto sé o cuánto no sé, pero mira tú por dónde, tengo aquí algo que me viene fenomenal. Resulta que en la Japan Weekend me encontré con uno de esos youtubers que van haciéndole preguntas de anime a la gente. Y me hizo unas cuantas a mí. Así que ¿qué te parece si lo vemos y comprobamos si sé o no sé de anime? Te meto una hostia. Primera pregunta, ¿cuál es el ataque principal de Agumon, del personaje de Digimon? Llamas bebé. Entonces, perfecto. Segundo, ¿por qué motivo Gon del anime Hunter x Hunter fue abandonado por su padre? Claro, porque su padre quería irse a vivir aventuras y no quería con un hijo al retraso. Exacto, quería seguir siendo que sí. Tres, ¿quién es el protagonista del ataque de los Titanes? Eren. Eren Jagger. Correcto. ¿Cuál fue el primer tripulante reclutado por Luffy en One Piece? Zero. Correcto. ¿De qué color es la casa Kame o Kame House de Dragon Ball? Rosa. Correcto. No siempre no lo sabía, tío. ¿En serio? No lo sabía. Naranja, amarillo o blanco. Esa es una de las colores. ¿De dónde es Ash Ketchup, de los protagonistas de Pueblo? Pueblo Paleta. Correcto. ¿En qué lugar se desarrolla el anime Fale Tale? ¿Cómo se llama el sitio donde está todo el anime? Yore. Sí, correcto. Continente, en concreto, la ciudad de Magnolia. Magnolia, claro. Por eso me estaba liando ahora. Vale, vale. Todo controlado, todo controlado. Cuatro. ¿Con qué animal suelen confundir con frecuencia a Doraemon? Con un macache. Correcto. ¿Cuál es el apellido de Levi, el personaje de Ataca de los Titanes? Ackerman. Correcto. ¿Cuántos episodios tiene Dragon Ball GT? 52, 64, 70 o 48. 64. Correcto. ¿Qué número tenía Kilua en el examen de cazadores? De Hunter x Hunter. 105, 78, 99 o 69. 99. Correcto. Me sonaba ligeramente. Me sonaba ligeramente. ¿Qué tipos de mangas les gusta a Irina de Shougeki no Shoumo? ¿Soujo, Shonen, Seinin o Hentai? No he visto Shougeki no Shoumo, pero digo Shoujo. Correcto. ¿Cómo lo sabe? Lo habré leído alguna vez. Es de manga, ¿vale? Le enseño aquí en cámara. Vale, a ver. Nisekoi. Correcto. Este de aquí. ¿Lo sabrá este? A ver. El Penlieb, tío. Correcto. El Penlieb, tío. Cásico, tío. Creo que con esto es suficiente, pero si alguien quiere ver el vídeo completo, lo dejaré por arriba a la derecha. Pero exacto, a lo que íbamos. Con esto se demuestra que no sé nada de anime. Soy todo lo contrario a un otaku, gente. No sé nada. Y encima les pagan. ¿En serio? Sí, claro. Encima nos pagan. ¿Qué te crees que soy el Rubius? En esos sitios, como mucho, nos dan un bocata a la hora de comer y ya está. Incluso a veces ni eso nos han dado. Que nos pagan. Claro. Claro, eso también se lo inventa. Como no sabe si nos pagan o no, pues se inventa que sí y ya está. Bien por ellos, pero los que van se lo deberían plantear. Exacto, gente. Tendríais que plantearos ir a esos eventos. ¿No veis que le estáis dando importancia a gente que no lo merece? ¿Estáis apoyando eventos que no tienen el visto bueno de este distinguido caballero? ¿No lo veis? Eh, tranquilo. Si sigues así, te vas a comentarios estúpidos. Ay, muy cierto, Pedro. Muy cierto. Y ya está. ¿Qué les parece a todos ustedes el comentario final? Para mí ha sido muy hermoso y muy intenso. Me siento hasta cansado. Es que es tremendo. No diré que es envidia, porque no estoy seguro, pero sí parece que le jode muchísimo que nos inviten a esos eventos. Pero bueno, gente, ya está. Ahora por fin podré descansar y asimilar lo editado. Mil gracias como siempre a los miembros de YouTube y Patreon, cuya presencia omnipresente siempre está ahí. Y bueno, nos vemos. Ni el rey del pub me sorprende.